Hola, buenas tardes, aquí estamos otra vez, son las 4 de la tarde, empezamos el directo, ya sabéis que empezamos hace, esta será la quinta semana ya que estamos todas las tardes en directo. Bueno, empezamos haciendo cadena de favores y todavía continuamos con esa cadena de favores para todas las necesidades que tengáis, todos los que estáis en casa confinados, en centros sanitarios, en residencias, en las funerarias también, que tienen por desgracia muchísimo trabajo estos días, incluso españoles que estéis en el extranjero. Y no digo esto hoy de manera gratuita, vamos a conectar dentro de un rato con gente que se ha quedado atrapada en el extranjero, que quiere volver a España, pero que no lo está consiguiendo. Imaginaros, nosotros empezamos el confinamiento el 14 de marzo, en otros países se ha empezado más tarde, en algunos antes, pero en otros después, y debido a las circunstancias de cada uno pues no les ha sido posible volver. Y ahora, que quieren volver, lo tienen todavía más complicado y encima en esos países se está complicando la situación cada vez más. Enseguida conectaremos con este caso de un español que nos quiere contar cuál es su situación, nos quiere hacer un llamamiento para conseguir volver a su casa. Que si ya es esto duro para todos nosotros, que estamos, ¿cuántos días llevamos encerrados? 44, este es el 44, ya he perdido la cuenta. Pues si para nosotros ya es duro, imaginaros lo que debe ser quedarte atrapado en un sitio que ni siquiera es tu casa. Pero antes, antes que nada, voy a estar con un buen amigo, enorme profesional, además de un sector que a mí me da mucha envidia, como es Carlos Latre. ¿Cómo estás? Hola querida. Como a todos os digo que me da mucha envidia, el sector y el don, el sector al que te dedicas y el don que tú tienes que es el de la comedia y el del humor. ¿Qué tal? ¿Mantienes el humor estos días de confinamiento o qué? Mantengo el humor, fíjate. Es que yo creo que lo decía a compañeros y en alguna entrevista, antes era un placer, ahora es un deber, ¿sabes? Ahora hay que estar a todas, hay que estar a tope y creo que vale la pena, creo que vale la pena porque recogemos mucho cariño. Durante nuestras actuaciones, radio, tele, todo lo que hacemos, siempre recoges muchísimo cariño. Entonces creo que ahora es interesante devolver ese cariño en forma de positividad, de creatividad, de estar al pie del cañón, de intentar estar positivo. Y yo soy un poco así, la verdad. O sea que no resulta un esfuerzo para mí decir, venga, ser motivador y ser energético y poner toda la carne en el asador y decir, venga, va, va, que no pasa nada, venga, vamos, ánimo. Claro, ¿y cómo has pasado estos días? ¿Qué has estado haciendo? Pues mira, me he estado conociendo bastante a mí mismo, no sé si te está pasando, pero... Sí, a mí y a mis hijos, los estoy conociendo muy bien. Totalmente, pero realmente he tenido mucho más tiempo de pensar del que tenía hasta ahora. Yo pienso en trenes, pienso en aviones y puede parecer una tontería, pero sabes que son sitios en los que tienes dos horas cincuenta, hora veintidós. Hora veintidós, dices, vale, tengo hora veintidós para escribir, para pensar, para ordenarme mis ideas. El resto estás activo, estás pensando en lo externo, ¿no? Y es algo que nos ha pasado a los que estamos en casa en el sentido de decir, oye, pues mira, tengo más tiempo para pensar, tengo más tiempo de... Oye, he montado una barbacoa. Pues mira, tengo que pensar en el tornillo que va ahora. O sea que no te has esperado, ¿eh? En ningún momento te has subido la ansiedad, no te has subido por las paredes, nada de eso. Muy bien. Porque ya había hecho bastantes ejercicios hace tiempo. Yo esto, yo el confinamiento personal ya lo tuve hace un tiempo. Y entonces aprendí mucho a, pues eso, incluso a meditar, a tener más paciencia de la que tenía, a ser mucho más metódico de lo que era. Yo hubo un momento en el que tenía tantas cosas que o me ordenaba o me ordenaba. Y entonces empecé por ordenar un poco el tema mental. Y la verdad es que ha sido un poco como ponerlo en práctica. Y he estado tranquilo, he intentado ser disciplinado en eso de hacer deporte casi cada día. Me he acercado a la cocina que me encanta cocinar y me encantaba cocinar y lo había como dejado también. ¿Y no has estado imitando a nadie? He estado sin parar. ¿Imitando sin parar? ¿No es claro? ¿Cómo lo he dejado yo de imitar? ¿Cuál es el personaje de la cuarentena? Bueno, el personaje de la cuarentena, sin duda, es Fernando Simón. Porque fíjate que humorísticamente es difícil porque el tema no es fácil hacer humor de esta historia. Entonces yo me lo he llevado al confinamiento y he dicho que la curva, en este caso, es ascendente. Sobre todo la curva del ombligo, la curva del estómago, a partir de comer tantas torrijas como nos estamos comiendo. Eso sí que es una meseta y lo demás son tonterías. Y luego, claro, los personajes son Illa, la ministra Montero, toda la actualidad. Bueno, no son más fáciles o más difíciles que otros. Por ejemplo, la ministra Illa es bastante sencillo. Porque para mí resulta esa forma de hablar. Es como si estuviera un poco afónico, con el acento un poco catalán, muy marcado. Las L's, la cadencia, que es... Bueno, sí. Y en cambio la ministra Montero es como si estuviera todo el rato muy nerviosa. Entonces tenemos que hacer las cosas. ¿Sabes? Como si estuviera muy cénica. Total. Sí, bueno, ya sabes. Siempre estoy ahí dándole al coco. Oye, ¿y qué sacas tú de esta cuarentena? Que has estado muy zen, muy tranquilo. ¿Te han hecho ver algo? ¿Te han enseñado algo? ¿O qué? ¿O no? Sí, bueno, yo creo que es un poco general, ¿no? Pero me has enseñado que vamos demasiado rápidos. Que ha llegado un momento en el que como que nos daba igual todo. Es como si la ola nos fuera llevando. Y si te fijas, esa misma frase la puedes extrapolar a muchos niveles. A nivel de trabajo, a nivel de estrés, a nivel social, a nivel de no conocer ni a nuestros vecinos. Pero el de puerta con puerta. O sea, ya no es una cuestión de... No sabíamos ni quién vive delante nuestro. Ni a quién nuestras madres hubieran pedido perejil, hubieran jugado los niños juntos y todas esas cosas. ¿Los conoces ahora? Sí, sí, sí. A ver, yo tenía la suerte de tener conocimiento. Solo conocimiento. Y ahora de repente descubres que hay sentido del humor, que bailamos las mismas canciones. Que, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Tú crees que esto lo vamos a mantener después? ¿O se nos va a olvidar? No. No va a durar ni un minuto. ¡Qué desastre somos! Y somos un desastre total. Pero mira, pero si mira a los niños. Oye, con responsabilidad. La playa de la barcelonata era Wurstock. Me río por no llorar, porque yo ayer veía las imágenes y decía, yo me quedé en casa ayer. Salió el padre de los niños con los niños, ¿sabes? O sea, yo me quedé en casa. Y yo decía, no me lo puedo creer, estoy viendo por la tele las familias. Y yo he hecho el panón y me quedaba allí en casa como una tótila. Pues la mitad que dijimos, no, tiene que haber un miembro. O sea, es que, vamos, es que es qué parte de un miembro de la familia con un niño no hemos entendido. Uno, uno, uno. Un miembro, una hora, un kilómetro. Es que al final luego les echamos en cara a nuestros políticos o nuestros, en este caso, los portavoces que explican las cosas. Oye, es que no son muy claros. Es que han dicho que no sé qué. Pero es que yo creo que hay veces que tendrían que decir, vamos a ver, ¿somos tontos o somos tontos? Tendrían que utilizar un lenguaje que al final, con nuestros actos, parece que nos merezcamos. ¿Te imaginas a Pedro? A ver, sería panda de borregos. ¿Cómo sería Pedro Sánchez diciendo esto? Pero vamos a ver, no he hablado lo suficientemente guapo. Es que ese es el problema, es demasiado guapo para que lo entendamos. Es que es tremendo, es tremendo. Pero bueno, no vamos a sacar nada, nada. Yo creo que va a ser complicado, porque somos muy, muy, muy obtusos. Ya, ya. Muy obtusos. Se nos va la inercia rápido. O sea, nos damos otra vez a la inercia de la que veníamos, ¿no? Claro. Del acumular, del estar en los 20 no es lo importante. Nos va a durar una semanilla y luego ya se nos olvidará y volveremos a más de lo mismo. Es una lástima, ¿eh? Porque es una lástima. Pero, por desgracia, creo que va a ser así. Bueno, pues si volvemos a más de lo mismo, ojo, porque no va a ser tan bueno como hasta el momento. Te quiero decir que las condiciones van a empeorar a partir de ahora por lo que dices por ahí. O sea, no quiero ser pesimista ahora mismo. Yo creo que es un poco la sensación de... Esta es la primera vez en nuestra vida que todos tenemos a alguien que nos ha tocado de cerca. La primera vez que todo el mundo tiene un amigo, un familiar, un tío, o una desgracia de que alguien se ha ido, etcétera, etcétera. Pero todavía parece que no sea suficiente. O sea, parece que tenga que tocar la familia más directa, más directa, más directa, o alguien muy, muy, muy cercano como para que tomemos conciencia, ¿no? O sea, a mí me parece espectacular que a lo mejor que además tengas que ser tú un poco el borde que estás en el supermercado y tienes que decir que a un metro y medio, señora. Ya, ya, ya. O señor, que no ha entendido usted de un metro y medio. Que no ha entendido usted de póngase guantes, mascarilla, lávese las manos. ¿Qué pasa? Que usted es más que nadie. O señor, señora. Y muchas veces es por despiste. Pues no es un momento para estar despistado. Es que no es broma, ¿no? La gente parece que... Y esto es muy nuestro. Esto, venga, ¿qué no pasará? Todos a la playa, mira al niño, mira al niño, qué bonito, que el niño, ay, venga, que te cojo, que tal. Es que las imágenes decía, no puede ser real. Sí, 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 yo también me quedé muy impactado diciendo, de verdad, hemos hecho esto. Luego pensaba, claro, es que salir el primer día después de cuarenta y tantos en casa, y además que sea domingo, es que igual no era la mejor idea, que fuera un domingo. Porque parece que todos los días son iguales, pero no lo son, ¿eh? No lo son. ¡Jo! Por ejemplo, no sé si te está pasando, pero a mí el fin de semana es muy fin de semana. Sí. Y el lunes se ha convertido en un super lunes. Sí. Y el viernes es como, ¡uh, venga! No, no, y el sábado no vayas a comprar, que está a tope. Y es como... Claro. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué los sábados sigue estando a tope el super? Bueno, antes la gente lavaba los coches los sábados por la mañana. Es verdad. Ibas a la gasolinera y ahí a la cola de la historia. Pero es por eso que somos, a veces, somos súper cuadriculados. Oye, que no hemos visto tantos hombres en el super en la vida, ¿eh? En la vida como ahora, ¿eh? Tantos hombres trabajando. A mí me encanta. Yo es que soy muy de super. Pero desde que era pequeño me flipaba. Porque, claro, nosotros... Yo vivía en Tarragona. Y entonces en las grandes superficies estaban muy a lo lejos. Y entonces era una excursión, ir al prica. O sea, ir al prica era como... ¡Que nos vamos al prica! Y entonces ya pensabas, a ver si puedo coger un poquillo de eso de una bolsa de patatas que la paga luego en la caja. O sea, me la voy comiendo y luego... O sea, era como una excursión total, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y ahora se ha convertido en eso. Pero es que a mí me gusta mucho ir al supermercado. Me gusta mucho cocinar. Yo me independicé muy rápido. Entonces, yo plancho, pongo lavadora. No tengo ningún problema en eso, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y profesionalmente cómo te ha afectado esto? Bueno, pues ha sido un desastre a nivel presencial. Todo lo que son... Imagínate, yo hacía muchísimas, muchísimas convenciones de empresa, actuaciones en vivo, ponencias... Todo este tipo de cosas que han muerto completamente. El teatro, ahora mismo, siendo muy pesimista, se baraja en tres posibilidades que son un poco... Yo creo que un poco ligadas a los grandes eventos deportivos. Por ejemplo, por el fútbol o el baloncesto. Pues irame un poco de la mano. Porque no es una cuestión de, oye, mira, mañana sí puedes ir al teatro. Pero solo con un tercio del aforo, que es una de las posibilidades que están diciendo. Pero eso es inviable. O sea, no hay compañía... El Rey León con un tercio del aforo no lo aguanta ni un mes. O cualquier compañía de veintitantas personas. Luego dicen, no, después del verano, ¿qué va a pasar con los grandes festivales? ¿Qué va a pasar con Santi Petri, Cap Roach, Mérida? En los festivales como el Aneral Sound, el Festival Internacional de Benicas. O sea, cosas así. Nada de premio, sí, sí. Y todos, todos los que nos imaginamos, ¿no? Inviable. Oye, que en septiembre, sí, en septiembre. Pero si salimos a la calle como estamos saliendo, en septiembre no va a volver a haber un repunte. Y en octubre estaremos otra vez metidos en casa. ¿Y te preocupa esto profesionalmente o no? Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo no solo por mí, por todo lo que llevo conmigo, mi compañía, mi productora, etcétera, etcétera, profesionalmente. Personalmente creo que es eliminar una parte vital en mi forma de trabajo. Porque yo había conseguido una cosa que para mí es muy buena, que es que lo presencial fuera lo más importante. El teatro, las convenciones, los shows, el vivo, ¿no? Y luego la radio es un referente que siempre está, pero es como... Y la televisión era un escaparate, ¿no? Y la televisión era un escaparate, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes que depend... O sea, yo creo que ahora la tortilla va a cambiar un poco. No hay presencial, la radio por suerte siempre está, pero la televisión se va a convertir un poco en la columna vertebral de todos los que trabajamos en el entretenimiento. Y primero, no hay publicidad para tantos, no hay sitio para tantos y no hay espacios para tantos. Con lo cual va a ser un poco... El horizonte lleva nubes. Tal cual. Pero bueno, yo estoy reinventando... Yo siempre estoy dándole vueltas a la cabeza. Y además, como siempre estoy con... Ahora estoy con el tema online, viendo posibilidades online, viendo programas online, viendo capacidad de producción que puede acaparar este sector. Bueno, viendo, ¿qué pasa? Oye, pues ya me contarás, ¿eh? Ya me irás contando. Claro, claro que sí. ¿Y tú? Que te vayas documentando. Pues mira, de momento, yo aquí en mi casa, esta es la pared en una de mis habitaciones. Que me encanta tu techo, por cierto, me encanta tu techo. Hombre, bueno, muchas gracias. Es muy bello, es muy bello. Pues nada, lo mismo que tú. A verlas venir y yo creo que ahora ya hemos empezado el momento de la reconstrucción, ¿no? O sea, hace 15 días todavía estábamos protegiéndonos y ahora sí que ya estamos en esa fase de ir pensando qué vamos a hacer con nuestras vidas a partir de ahora, ¿no? Y tenemos que ser creativos, proactivos y polivalentes, creo yo. O sea, creo que tenemos... Que siempre lo hemos sido, ¿eh? Pero bueno, ahora no. Que sí, que sí. Y no pasa nada, pero al final te das cuenta... Por ejemplo, una de las enseñanzas más grandes de este confinamiento es no hagas planes. Ya. Pero eso me huele loca a mí. O sea, sobre todo por los niños. Tú tienes también una hija, ¿no? Sí, yo tengo una hija de... Sí, tiene casi 14, que le dicen por dos meses, que lo cumple Julio. ¡Guau! Por dos meses, dice... Muy bien. Sí. Pero yo... Me inquieta mucho a mí. El problema que tengo es a partir de septiembre, si no sé si los niños tienen colegio, ¿qué hacemos? ¿Cómo me organizo ya el verano y septiembre? Es que no sé. Ayer tuve que hacer la matrícula de los casales del verano, de las colonias de verano y era surrealista. Pero no sabemos si las va a haber, ¿en qué les estoy matriculando? Y si, además, no podemos estar trabajando, ¿cómo nos organizamos? ¡Guau! Hay muchas variables. O, por ejemplo, mira, yo he sido muy claro. Como he tenido la gran suerte de hacer tele, radio, teatro a la vez, mis veranos eran sagrados. O sea, yo en verano no trabajo. Olvídate de ese verano. Ni en Navidad no trabajo. Entonces, ahora, de repente, por primera vez en mi vida era como... Hostia, pues, oye... Ojalá trabajes este verano. Pero, ¿dónde? Claro. ¿Dónde? ¿Qué vas a trabajar? ¿Dónde te vas a trabajar, no? Bueno, como aquí estamos en cadena de favores, entiendo que lo que tú necesitas ahora mismo son proyectos encima de la mesa. No, 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 no. Bueno, yo lo que necesito, sí, sí, proyectos live, por ejemplo, está muy bien. ¿Ves? Venga, pues, yo me apunto para lo que sea. Aquí lo dejo también. Como estamos siempre ayudándonos, cadena de favores y ayudándonos entre todos, aquello que podamos. Bueno, pues, ahí está. Si hay algún productor aquí en este directo, en la sala, por favor, que se ponga un exacto con carros. Oye, ¿y tú qué has descubierto? ¿De mi confinamiento? O en general un poco. Pues fíjate, yo he descubierto que me puedo quedar en mi casa 40 días con mis hijos y no nos queremos suicidar ni asesinar. No está mal, ¿eh? Oye, ¿no has pensado en el Gran Hermano? Nosotros somos de formatos televisivos. ¿Te das cuenta de...? Mira, dos formatos que tú hemos visto, el 21 días y el Gran Hermano. O sea, ¿te das cuenta de que es verdad que cómo un cuerpo se acostumbra y normaliza de una manera total lo que hace cada día? Totalmente. Y luego entiendes un poco más psicológicamente lo que era vivir dentro de la casa. O sea, que dices, oye, que tú desde fuera decías, yo no podría, yo no podría, yo no podría, dices tú. Llevo dos meses aquí dentro de la casa y de repente te das cuenta de que cada pequeña cosa significa, oye, que el jueves hay gala. Entiendo cómo se ponían de contentos. O el drama que les duraba dos días dentro de la casa. O sea, era alucinante. Era muy guay. ¿Sabes qué? Los primeros días yo dije, esto yo ya lo he vivido. O sea, yo ya he estado encerrada en mi casa, medio angustiada, sin poder dormir. Y yo, esto es un posparto. A mí esto ya me ha pasado. Yo en el posparto que tuve dos, para mí fue eso tremendo. Y me acuerdo de la sensación cuando salía a la calle, decir, estoy en la calle. Y eso mismo sentía los primeros días del encierro. Bajaba la basura a la calle, ¿no? Tiraba la basura y de repente era, guau, estoy en la calle. Parecía que estaba haciendo algo clandestino, ¿no? Ayer mi hija me decía eso precisamente. Dice, tengo la sensación de que soy una delincuente. Sí. Es verdad, es verdad. Al principio era como, ay, Dios, que no me vean, que no me piquen, a ver si hago algo mal. Y yo, joder, solo estoy tirando la basura. Bueno, Carlos, un placer hablar contigo. Mil gracias por estar aquí en estos directos. Igualmente, querida. A continuar con la cadena de favores. Te deseo mucha suerte. Muchos besos. Lo mismo digo y felicidad para todos. Gracias, igualmente. Chao, Carlos. Chao, chao. Que vaya bien. Bueno, vamos a conectar con la siguiente persona que espero que le podamos transmitir de alguna manera esa sonrisa que nos hace llegar Carlos. A pesar de que somos realistas y vemos la dificultad de la situación y de cómo nos va a ir el pelo a partir de ahora, pues podemos hablar de eso con una sonrisa en la cara. Espero que a nuestro próximo invitado en la conexión también le podamos ver la sonrisa. ¡Ay! ¿Estás ahí, Santi? Hola. No sé si me ves. No, no te veo, te oigo. Y la última vez que nos pasó esto, al cambiar de móvil, de móvil, no de cuenta, sino de móvil, mejoró la conexión, pero no sé si tú tienes acceso a otro móvil. No, si quieres puedo salir y volver a entrar y a ver qué pasa. Venga, lo intentamos otra vez. Vale. Venga. Hasta ahora. Es que además os voy a desvelar ya un dato de esta conexión con Santiago, le he llamado Santi, creo que le llaman Santi las personas más cercanas. De hecho, a mí el primero que me contó su historia fue su primo y digo que os desvelo un dato de esta historia de Santi, que es que está en Cuba, ni más ni menos. Y es uno de estos ciudadanos españoles que os comentaba antes. Hola, Samantha. Santi, vamos a llegar hasta donde podamos. Vale. Te digo que se suele cortar la conexión cuando nos ocurre esto, pero cuéntame, como si estuvieramos en la radio. Santiago, estás en Cuba, ¿verdad? Sí, mira, yo estoy en Cuba, resido aquí desde hace dos años, pero bueno, ahora por todo el tema este del COVID-19, yo trabajo en el turismo y aquí han cerrado todos los hoteles sin fecha definida. ¿Por qué te has quedado en Cuba? ¿Qué pasó? Pues mira, me quedé en Cuba porque no pude coger el último vuelo que salió el 31 de marzo porque estaba ingresado en el Hospital Epidemiológico de La Habana con COVID-19. O sea, tú lo has pasado el COVID-19. Yo lo he pasado. Yo estoy muy bien ahora. Sí, es verdad que tuve unos días un poco chungos. Se nos va a ir la conexión, es lo que pasa en estas ocasiones. Qué pena. Qué pena. Vamos a volver a intentarlo, Santi. Venga, a ver si me envías otra solicitud de directo. Ya, es que puede ser que incluso mi conexión esté dando problemas. A ver, voy a desactivar el Bluetooth de aquí. Venga, vamos a seguir adelante. Santiago, envíame por favor otra solicitud para entrar en directo. Voy a intentar, vale, te tengo aquí, pero voy a intentar de todos modos hablar con la siguiente persona que también nos está esperando, que es Carolina, pero no tengo su solicitud de directo aquí. Carolina, me iría bien que me la enviases tú también. Y bueno, con uno de los dos, con Santiago, con Carolina y conectaremos, haremos la próxima conexión, ¿vale? Os recuerdo a todos que ahora mismo durante el directo, pero también a lo largo del día me podéis ir enviando mensajes directos si necesitáis EPIS, si necesitáis ayuda con algo, si necesitáis que se ayude a algún familiar vuestro, si nos queréis hacer llegar el llamamiento de alguien, si lo que necesitáis es información, asesoramiento, lo que sea, contádmelo, porque aquí nos ponemos a solucionar todo, todo lo que nos llega lo tratamos, ¿sí? A veces en directo y a veces no hace falta que sea entrando en directo, pero vamos a solucionar todo lo que nos llegue, a intentar solucionar, por lo menos a ponernos en contacto con la gente que os puede ayudar en vuestros problemas. Vale, Carolina, me dices que ya me has enviado la solicitud, pero no la encuentro, entonces quizás iría bien que me la vuelvas a enviar, o puede ser que me llegue ahora, que se me vaya actualizando. Me dicen que está desincronizada la imagen con el sonido, ¿eso puede ser? Porque entonces lo que voy a hacer es cortar y volver a entrar, pues venga, volvemos a empezar, que será mejor. Aquí estoy, otra vez, a ver, ahora, venga, a ver si ahora se ve y se oye mejor, que tenemos pendientes dos conexiones interesantes e importantes esta tarde. Hola, hola a todos, vamos a irnos conectando otra vez para no perdernos. Hoy tengo problemas con mi conexión, vale, Santi y Carolina, os tengo aquí a los dos, venga, vamos a ver si podemos conectar. Conectamos ya y que se vaya añadiendo la gente poco a poco. La verdad es que a veces la tecnología no nos acompaña como nos gustaría. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntame, porque tú te pusiste en contacto con nosotros por la situación de una protectora de animales, ¿verdad? Sí, en concreto, bueno, son todas las protectoras y refugios que existen ahora mismo, pero yo colaboro de manera frecuentemente con el refugio de Gats, que está ubicado en La Sagrera, en Barcelona. Un refugio de La Sagrera, vale, en Barcelona. Se encarga de rescatar gatitos y también colaboro con una protectora que se llama Protectora de Animals de Palafois, que está en un pueblecito que se llama Palafois, al lado de la costa del Marisma. Y esta protectora se encarga también de rescatar, aparte de gatos, perros. Entonces, la situación que se encuentran actualmente con todo lo que está pasando con el coronavirus es que no pueden efectuar sus ferias que tienen en diferentes poblaciones o eventos. Entonces, eso era una función de ingreso que tenían y ahora mismo no existe. Hacían ferias y con esto recaudaban dinero para el mantenimiento de los animales. Sí. Entiendo que desde marzo se ha cerrado el grifo. Sí. De los ingresos. Sí. Aparte, tampoco se pueden ahora mismo adoptar animales, supongo, ¿no? Porque... No. Está paralizado. En la Protectora de Animals de Palafois ya no van ni los voluntarios. Se están encargando las cinco fundadoras de la Protectora de cuidar todos los animales. Y en el refugio de GATS sí que los voluntarios siguen yendo, pero hemos pasado de cinco voluntarios por turno a solo dos y manteniendo las distancias de seguridad vamos para hacer las tareas esenciales y poder atender a los animales que hay en el refugio. ¿Y habéis pensado en alguna solución, alguna iniciativa? ¿Hola? Me acaba de entrar una llamada de teléfono. Es que, claro, hay gente pobre... No pasa nada, tranquila. Vale. Digo que si habéis pensado en cuál podría ser una buena solución o cómo se os podría ayudar. Sí. Desde ambas protectoras, desde sus redes sociales y su Instagram, están abiertas a recibir cualquier donación, ya sea económicamente o si alguien quiere donar comida, medicamentos, si alguien está interesado en donar, que se ponga en contacto con ellas a través de las redes sociales. Y aparte, lo que se vendía, entre comillas, porque lo que se vende es para recogar dinero para el refugio, que hacían muchas voluntarias que hacen bolsas, dibujan o hacen cosas con patchwork y etcétera, se sigue haciendo y lo están vendiendo todavía. No lo están enviando a la gente que está interesada para no influir a los transportistas de que haya más demanda, pero a través de esto están recaudando también dinero. Y existe una plataforma que se llama Timmy, que se escribe TheAmi, donde como usuario te puedes registrar y entonces donas un euro al mes. Que la gente puede pensar, por un euro no dono nada, pero si este euro se multiplica por mil personas, esa protectora o ese refugio recibirá mil euros cada mes. O sea que os habéis abierto una cuenta en Timmy y le hacemos de altavoz, para ver si la gente que quiera ayudaros puede conectar con vosotras a través de esa plataforma, ¿sí? Sí. Vale, perfecto. Sí. Vale, Timmy, lo recordamos, para ayudar a las protectoras de Palafolls. Y recuérdame el nombre de la de las agregas. Y TheGat. TheGat, se llama. TheGat. Sí. Vale, perfecto. Si ponen el Facebook, protectora de animales de Palafolls, les aparecerá. Y también la de TheGat también. Y tienen Instagram, la de Palafolls se llama Protepala, y la de Sagrera TheGat. Y entonces tienen una página web donde están también, por ejemplo, la de TheGat, que quieren, o sea, tienen un listado de dónde compran específicamente y qué comida necesitan específicamente. Vale, vale. Perfecto, aquí lo dejamos, Carolina. Muchísimas gracias. Perfecto, pues quería agradecerte, muchas gracias, todo el trabajo que estáis haciendo y el equipo que hay detrás. A ti. Y muchísimas gracias. Vale, genial. Carolina, lo dejo aquí, va a estar en el Stories 24 horas también, ¿vale? Vale. Para que la gente se anime y os haga donaciones. Gracias, un abrazo y suerte. Perfecto, un saludo, adiós. Adiós. Quiero probar, antes de marcharnos, a ver si consigo conectar con Santiago, porque Santiago está desesperado en Cuba y vamos a ver si lo conseguimos. Y vamos a ver si entre todos y, sobre todo, con que no caiga en el olvido su caso. Santiago, la conexión que tenemos es la que es, pero bueno. Total, que tú estás ahí en Cuba y queréis salir, ¿no? Sí, queremos salir y, bueno, la verdad que la embajada no nos dice nada en concreto. Y nos encontramos un poco ya agobiados y un poco abandonados. La embajada en España no os da solución, no os pone un avión para llegar a España. No, la única solución que nos ponen es que nos pongamos en contacto con otras embajadas que están haciendo vuelos de repatriación e intentar coger esos vuelos. ¿Qué pasa? Que esos vuelos van llenos. ¿Y la embajada en España no está haciendo ningún vuelo de repatriación? El último fue el día 31 y fue un vuelo comercial. No son vuelos de repatriación porque nosotros tenemos que pagar ese vuelo. Vuelos que están entre los 800.000 euros. ¿Pero estáis preparados para pagarlos? ¿Nos vais a pagar o no podéis? Es imposible esta conexión. Qué pena. Vamos a dejarlo para mañana porque es un caso importante y vamos a intentar que la tecnología nos acompañe, ¿vale? Para tratarnos. Santiago, no te preocupes. Pues mañana intentamos mejorar esa conexión. También yo la mía porque ya puede ser que no sea cosa de Santiago. No sé cómo está Cuba de telecomunicaciones y tampoco quiero caer en el prejuicio tonto. Desde luego mi conexión no es una fuera de serie. Pero bueno, hasta aquí las conexiones de esta tarde. Recordad que me podéis ir enviando todo lo que queráis comentar. Y mañana recogemos todos vuestros casos, lo que estáis necesitando y buscamos las soluciones, ¿vale? Venga, gracias a todos. Hasta mañana. Chao.